La compra que se ha realizado acá de esos artículos ha sido una compra por el sistema del convenio marco. Es decir, una compra por el sistema de compras Perú, Perú Compras. ¿Cuál es la diferencia de comprar en una ferretería o en el convenio marco? Las compras por convenio marco están normadas por el Estado. Es más, son de obligación. Para algunos rubros es de obligación que las UGELES o todas las instituciones del Perú tienen que comprar por ese medio. Ahí nosotros encontramos y tenemos la gama de ferreterías en este caso que venden estos productos, que han pasado por un proceso de evaluación, por un concurso, por cumplir requisitos que el mismo Estado les dice. Es decir, son ferreterías formales. Lo que no encontramos, por ejemplo, en ese centro comercial Nicolini. Todos sabemos que en el centro comercial, incluso las dos personas que fallecieron, fallecieron ¿por qué? Porque estaban adulterando las marcas. Es decir, yo puedo ir a ese centro comercial o se podía ir a ese centro comercial y después regresar y decir, hemos comprado lampas tramontinas y tal vez no nos daban tramontinas y nos daban otras marcas. En cambio, con compras Perú, compramos en las ferreterías que el mismo Estado ha determinado que esas son las que nos van a vender los productos que efectivamente dicen. Por emergencia, era de obligación que en esos artículos que el mismo decreto supremo establecía, tenía que comprarse por convenio marco y eso es lo que se ha hecho.